Y esta noche, que vivamos los locos, dice... Ay, de loco me entendieron en tu casa cuando dije que yo era todo odio Que nadie me acuerda cuando dijo que estaba delirando Ay, los meses han pasado y otra vez no me emocionan a mi mecenas ¡Qué pena! Pero antes de que abarran yo le hice a saber que tiene este loco ¿Y este loco, loco, loco? ¡Hey! ¿Y este loco, loco tiene esa orosura? ¿Y este loco te viste? ¿Y este loco, loco? ¿Va que no es tan loco? Yo pienso que los locos son otros Quieren un cabrón pero la he comido y le intento en su tiempo Ay, ¿por qué es que eres luto si yo? Yo soy el que eres profesor Yo soy el que la pone a loquía Yo soy el que la pone a loquía ¿Y este loco, loco tiene esa orosura? ¿Y este loco, loco? ¿Va que no es tan loco? Yo pienso que los locos son otros Quieren un cabrón pero la he comido Que los locos somos caramontes ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y esta noche Y en plenos carnavales ¡Que viva la soltería! ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Ah, ah, hey! ¡Hey! 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 Nuestra querida alcaldesa Vanessa Bolívar Muchas gracias Oye los Frank Hernández, el hermanito de Simón Y el que se siente orgulloso de ser colombiano, ¡arriba! Arriba, arriba! Ay, le cuento y le comento que este loco no le tiene miedo a nadie y a nadie Yo no lo compro de cuantura y diventa, yo no tope gente Ay, ¿quién quiere? Que va a dar un teléfono diciendo que nos pegamos Ay, bacano, vamos a ver qué deseo Verá que este loco loco le dé palo Porque este loco 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 Este loco loco tiene sabrosura De loco es que brinda Y hay que este loco loco verá que no está loco Yo no sé loco, loco es loco Quiere que quema no pero le come Que el invento tiene un dulce Porque ¿qué le gusta si yo? Yo sé que le pongo el sabor Yo sé que la pone a bloquear Yo sé que la pone a vacío Ay, ¿quién quiere ser el negro o no? Porque no tiene su trío Si ella quiere conmigo nomás El loco que le gusta soy yo Porque este loco 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 loco, nene Que se tiene lo que ellos no tienen Este loco loco tiene sabrosura De loco te brinda Y hay que este loco loco verá que no está loco Yo no tope los locos Quiere que quema no pero le come Que el invento ¡Viva las mujeres! Si es que este loco 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 loco, nene Que se tiene lo que ellos no tienen Y hay que quema no pero les comento Que por ti mi amor No hay manicomio que me aguante Te amo mi patineta loca ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh!